Hugo Corpaxi presentó un proyecto para que realicen pases a planta en Capayán. El diputado provincial Hugo Corpaxi, en diálogo con el SQCOM, detalló la realidad de los trabajadores municipales del departamento Capayán y comentó que presentó un proyecto para que los concejales de Huillapima y Chumbicha discutan la necesidad de pasar a planta a las más 900 personas que se encuentran en cada una de las localidades bajo precariedad laboral. En este sentido, el legislador dijo que presupuestariamente es factible y que muchos de los trabajadores tienen hasta más de 10 años de antigüedad en los municipios.